... Dolor y desolación sobre Cataluña. Pueblos y campos anegados a consecuencia de la gran riada. La gravísima catástrofe ha cortado carreteras, se ha llevado puentes y arruinado fábricas y hogares. El dolor acusa la irreparable pérdida de centenares de vidas humanas. El caudillo dio órdenes concretas para remediar inmediatamente los tremendos daños causados... ...y el vicepresidente del gobierno, Capitán General Muñoz Grandes, llega a Barcelona. Le acompaña a los ministros del gobierno para procurar los medios de socorro... ...y poner en marcha la reconstrucción a la cual se suman también, voluntariamente, todos los españoles. La cámara va recogiendo paisajes desolados, casas rotas... ...gentes atribuladas que buscan a personas de su familia entre los escombros y el lodo arrastrado por las avenidas. Las vías de comunicación padecieron inmensos daños. Aquí hubo un puente ferroviario. Los obreros se afanan en la tarea de ir desenterrando su estructura metálica. Los combados rieles sin asiento son mudos testigos de la catástrofe. Cálculos provisionales cifran las pérdidas materiales en miles de millones de pesetas... ...producidas en siete minutos y medio que duró la tormentosa inundación. Las fábricas textiles, en plena producción, tenían preparada o estaban a punto de terminar la campaña de invierno. Se trabajaba en turno de noche. Un patrón tenía 150 obreros. En diez minutos se quedó con 18. Los demás están bajo la maquinaria soterrada entre cieno y cascotes. Los finistros visitan las naves donde antes se trabajaba con un horario y una disciplina laboral en la copiosa producción. Millones de metros de tela han quedado inservibles sobre los mismos telares o arrastrados por las aguas. Bastidores, bobinas y engranajes, elementos vitales de la producción, yacen inútiles. BINCENTO El perrillo ha presentido quizás la presencia de sus amos sepultados al pie mismo de las máquinas. La obra de misericordia de enterrar a los muertos aumenta la tristeza y el dolor de las gentes abatidas por el infortunio. El general Muñoz Grandes preside, en nombre del jefe del Estado, las fúnebres ceremonias. Mientras, en toda la nación se han organizado colectas. Las emisoras de radio trabajan incansablemente en llamamientos que no necesitan reiteración. De toda España fluyen a Barcelona ayudas materiales en una suma ejemplar de generosidades y de cristiana caridad. El Palacio Barcelonés de los Deportes es el primer punto de concentración de donativos en especie, que llegan constantemente de todas las provincias españolas y del extranjero. Es un movimiento unánime de afecto y hermandad entrañable. Lo mismo que en Barcelona ocurre en Tarrasa, en Sabadell, en Rubí, en Martorell, poblaciones que recibieron los mayores zarpazos de la catástrofe. El alcalde de Tarrasa ha tenido que publicar una proclama, en la que ruega que cesen los envíos, pues ya no hay lugar donde recogerlos y están cubiertas las primeras necesidades. En las emisoras de radio suben las cifras de millones, entregados mediante subastas improvisadas desde el estudio. Aquí, en pocas horas, se han recaudado más de ocho millones. Y seguimos, dicen. Y sigue también la labor animosa de recuperación, que apenas ha dejado lugar al tiempo y a la pena. El dolor, con la fiebre de la reconstrucción, se va superando bajo un cielo amenazador todavía. Los príncipes Juan Carlos y Sofía llegaron también a Barcelona para sumar su presencia y aportación a las de toda España. Estas imágenes de la desolación que aflige a Barcelona son una buena prueba para calibrar el bravo espíritu y la alta moral de un pueblo que sabe superar su tragedia. Toda España está hoy en Cataluña y nuestro caudillo, al declarar Día de Luto Nacional el 1 de octubre, ha querido ofrecerle al dolor de Barcelona su propio día. Asistida por la hermandad de España entera, Barcelona se recupera ya de su desdicha. Se superarán todos los problemas, ha dicho el gobierno. Y sobre las ruinas, el dolor y el barro, queda como un índice de esperanza esta chimenea fabril que sigue mirando al cielo todavía.